El día 30 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico Confenalco de la Ciudad de Cartagena, el Kick-Off o el punto de partida de la fase de descubrimiento de negocios TIC de Apps.co, iniciativa del Ministerio TIC. Tenemos actualmente 20 emprendimientos que están a punto de comenzar esta primera iteración, todos con gran expectativa de volverse ideas sostenibles de negocios. Estamos, todos nuestros equipos de mentores, dispuestos a realizar el acompañamiento y en un proceso de aprendizaje conjunto para llevar a cabo y lograr ideas de éxitos y emprendimientos sostenibles en el tiempo. Los emprendedores recibieron información referente a las metodologías y el plan de trabajo que se va a ejecutar. Hola, mi nombre es Verónica Martínez, soy la líder del equipo Afrodigital, un emprendimiento que promueve la educación étnica. Apps.co es una vitrina para nosotros como emprendedores y fundamentalmente nos llama mucho la atención tener el aval del Ministerio y del Gobierno Nacional. Los equipos seleccionados tuvieron la oportunidad de dar a conocer su idea de negocio TIC mediante una presentación verbal conocida como Pitch, dando así un espacio de retroalimentación a los asesores de la iniciativa. Alejandra es una estudiante de tecnología de saneamiento y pues necesita generar un trabajo acerca de manejo de residuos sólidos, y no ha encontrado mucha información convincente respecto al tema. Mediante la aplicación de Servian, estas cuatro personas lograron encontrar soluciones a sus problemas. De igual forma, recibieron una charla de sensibilización digital por parte de los coordinadores del equipo de comunicaciones de Apps.co. En esta jornada, conocieron los diferentes canales digitales con los que cuenta Apps.co, como la plataforma web y las redes sociales, los cuales pueden utilizar para promocionar sus ideas. Para que luego empiece a generar conexiones con profesionales de su sector o su emprendimiento. Y luego, usted registra su emprendimiento, elige... Primero que todo, en compañía de mi grupo de trabajo, darle gracias a Dios por habernos brindado la oportunidad y de haber sido seleccionado. Y agradecido también con Apps.co por habernos apadrinado en este proyecto. Nuestras expectativas son de sacar adelante nuestra aplicación y que mañana o en un futuro no muy lejano, estar dando testimonio como los miles de emprendimientos que han salido adelante. La próxima cita será en ocho semanas, donde al final del proceso de acompañamiento, los emprendedores saldrán al mercado para seguir consolidando sus empresas TIC. ¡Suscríbete al canal!